Toca bien y canta, sino que también hace canciones. Y esta canción que van ustedes a escuchar, la hizo él, y yo no sé, yo me imagino, imagina usted el título que le puso. No me sirve usted más copas, camarero. Un título corto, pero que es muy expresivo. No me sirve usted más copas, camarero, que esta noche no me pienso emborrallar. No me sirve usted más copas, camarero, que esta noche no me pienso emborrallar. Esta noche solo estamos trabajando, y después nos vamos todos a ligar. Esta noche solo estamos trabajando, y después nos vamos todos a ligar. Tengo una novia extranjera que mueve bien sus caderas, con ella me da mucho gusto bailar. Cuando la trinco bailando, parece que está vibrando, y es tan guapa y femenina de verdad. Tengo una novia extranjera que mueve bien sus caderas. Si me sirve usted otra copa, camarero, entonces es cuando no podré bailar. Si me sirve usted otra copa, camarero, entonces es cuando no podré bailar. Quiero verla pa' decirle que la quiero, y que por ella me muero, y que es la pura realidad. Quiero verla pa' decirle que la quiero, en el sitio que la espero para poderla besar. Quiero verla pa' decirle que la quiero, y que por ella me muero, y que no se me va a escapar. Quiero verla pa' decirle que la quiero, y que por ella me muero, y que por ella me muero. caballero entonces es cuando no podré bailar si me sirve usted otra copa caballero entonces es cuando no podré bailar quiero verla pa' decirle que la quiero y que por ella me muero y que es la pura realidad quiero verla pa' decirle que la quiero y que por ella me muero y que no se me va a escapar si señor gracias